Hola y bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a CryptoSystems, el canal donde os traigo información, actualidad, noticias, eventos que pasan en el mundo que vemos últimamente que más y más afectan el mundo de las inversiones y más estas inversiones de riesgo, digamos, que son las criptomonedas, Bitcoin y todo este mundo en el que estamos metidos. Vamos a ver por qué baja Bitcoin, porque hemos llegado a unos 60.000 dólares y vamos a ver qué ha pasado, que de repente esta mañana yo me he despertado, he visto Bitcoin bajando y me he puesto un poquito a investigar y me han salido varias cosas que podemos relacionarlas con este bajón, pero aún así vamos a ver unas noticias buenas y vamos a ver unos gráficos, vamos a ampliar un poquito la vista y al final nos vamos a reír un poquito, porque si empiezo este vídeo con una sonrisa no es por el precio, es por otro vídeo, otro evento u otra cosa que se ha hecho viral este fin de semana en Twitter, en X y como buena generación digital que somos si nos estamos expresando mucho con los memes, han salido un montón de memes a raíz de eso y vamos a reírnos un poquito así que quedarse hasta el final, tenemos información bastante buena, pienso ya, a pesar de este precio y vamos a ver por qué tenemos que aprovecharnos de esta bajada de precio, digamos. Así que darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más gente y que vean el problema y vamos a hablar sobre el problema que existe también, como siempre que veo información al principio del vídeo explicamos el problema, no invertimos, no compramos Bitcoin, no nos gusta sufrir cuando invertimos y ver estos bajones que vamos a ver ahora así por gusto, lo hacemos porque nos empujan el gobierno, los bancos centrales y el mundo en el que vivimos nos empuja a tomar estas decisiones, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Bitcoin, no estamos muy bien, 60.925, un 5,2% de bajada de ayer Ethereum más de lo mismo, 3.309, 5,3 de bajada, todo el mercado baja un 4,6%, dominancia Bitcoin 51,1, ¿no? Esto casi mejor ni mirarlo, estamos en un rojo Ferrari, para decirlo así, ¿no? Todo rojo, nada más por aquí y estos son los gráficos, ¿no? Vemos este nivel que era el coste base, ¿no? De los tenedores a corto plazo 63.8, 64.4, 3, algo así decía otro analista, pues vemos que hemos bajado debajo y teníamos esa teoría también de que si bajamos por debajo, por lo menos no estar muchos días por debajo, ¿no? Y ahora mismo estamos en, pues eso, 61 y vamos a ver que alguien, un analista también nos habla de este nivel 61 a ver si por lo menos aguantamos este nivel, ¿no? En Bitcoin, por lo menos. Ethereum más de lo mismo después de esta acumulación aquí, pues estamos bajando bastante, ¿no? Vamos a hablar por qué, pero antes vamos a hablar sobre el problema que tenemos, ¿no? Y siempre que hablo con alguien sobre Bitcoin y tenía un compañero, un compañero de trabajo que me decía sobre los impuestos, que hay que pagarlo, que las carreteras, que el sistema educacional, que, pues que hay que pagar al gobierno, a todos estos sistemas que al fin y al cabo, sí, son buenos, nos ayudan, ¿no? Pero yo no he vivido entonces, pero la historia nos dice que antes de 1913 teníamos todo esto, ¿no? 1913 cuando se creó la Reserva Federal y cuando han empezado a existir todos estos impuestos por la renta, por la nómina, por todo, ¿no? No, el típico que me pregunta, oye, pero si no hay impuestos, ¿quién va a construir las carreteras, no? Y vienen estos, bueno, no sé por qué tienen este aspecto, pero bueno, entendemos que son más educados, ¿no? Porque han conseguido un poquito de masa educacional, para decirlo así, ¿no? Y le explica, ¿no? Y dice, oye, campeón, el gobierno no está construyendo ellos físicamente las carreteras, no hay ninguno del gobierno en trajes, y yo no he visto ninguno de las carreteras construyéndolas, ¿no? Están utilizando tu dinero, ¿no? Para emplear estas subcontratas, estas compañías que realmente construyen las carreteras. Y luego seguimos, ¿no? Si quieres añadir algo, antes de estos impuestos por las nóminas, en América, América ya tenía carreteras, tenía escuelas, tenía policía y tenía bomberos, ¿no? Y si vamos más allá, ¿no? El gobierno no tiene ningún incentivo para gastar nuestro dinero con cuidado, ¿no? O sea, ¿cuánto ingreso? ¿Qué impuestos tenemos? Tanto. Vamos a gastar hasta ahí o incluso un poquito menos para intentar tener algo en nuestra bucha, para decirlo así, pues no. Están gastando eso y no pasa nada si gastan más porque pueden imprimir más. Hacen una llamada a la Reserva Federal, oye, o nos dais dinero, esto se va al pique y nos colapsamos todos, ¿no? Entonces hay un incentivo ahí de gastar todo lo que pueden y más porque tienen esta habilidad, este superpoder de imprimir dinero a nuestra costa, ¿no? A nuestra pobreza, ¿no? Porque están creando esta inflación, están subiendo los precios y ¿quién pierde? Pues nosotros, los contribuyentes, para decirlo así, ¿no? O sea que existe este problema todavía, ¿no? Y otro problema es, bueno, el mismo problema, pero lo que me gusta es que más y más gente está despertando, ¿no? Y vemos en TikTok. Os dejo el enlace, bueno, ya habéis visto que tengo enlace ya a TikTok e Instagram y todo esto con cosas de cripto. Y no soy muy fan de TikTok, ¿no? Porque no hay nada más que tonterías, ¿no? Pero luego sí que vemos que hay gente despierta, hay gente que intenta hacer estos vídeos para llegar a la gente y despertarles, ¿no? Verles que vivimos en un mundo paralelo que poca gente lo está viendo, ¿no? Y cuando te despiertas y ves a través de este sistema, es muy difícil levantarte y seguir con tu rutina normal. El dinero se imprime de la nada. Sabemos por qué se inician las guerras. Sabemos quién se beneficia. Y sabiendo todo esto, todavía tenemos que fingir, despertarnos, ir al trabajo, actuar como si no supiéramos que este otro mundo está sucediendo, sucediendo. Este otro mundo está existiendo, ¿no? Un mundo manipulado, controlado. Un mundo falso, un mundo que algunos le llaman el Matrix, ¿no? Si habéis visto la película, es muy fácil relacionarlo todo, ¿no? Ese mundo que mucha gente no se da cuenta, pero es así, ¿no? Trabajamos para pagar impuestos que otros se los gastan y no pasa nada porque pueden imprimir dinero, ¿no? O sea que se nos está, se nos está extrayendo toda nuestra energía, pero no actual, sino del futuro también. O sea, si nos está extrayendo nuestra energía con estos impuestos que son demasiados, aún así los gastan más, y crean esta deuda futura. O sea, ahora mismo nos están robando energía del futuro, ¿no? A los contribuyentes, para decirlo así, con esta deuda que ellos crean y nosotros tenemos que pagarla en el futuro y futuras generaciones, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Así que aunque Bitcoin baje a mí me da igual, vamos a aprovechar y vamos a comprar más porque yo pienso que es lo único que ya nos puede sacar de esto. Mirar, vamos a llegar con lo que he visto esta mañana, ¿no? Porque este bajón. Hablamos sobre esta nueva posibilidad de escalación de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Cuando salió Putin hablando de que todos estos misiles que los Estados Unidos les dieron a los ucranianos realmente no son misiles de uso manual, para decirlo así, para que el ejército de Ucrania lo pueda usar directamente, ¿no? Son misiles inteligentes y todo el sistema este de direccionar los misiles lo controlan los fabricantes de los misiles, que son los de los Estados Unidos, ¿no? Entonces decían, ya no se trata del hecho de que le mandan misiles, es que los controlan ellos. Entonces, ¿quién es realmente el que ataca a Rusia? ¿Son los ucranianos o son los de los que controlan los misiles, aunque estén lanzados de territorio de Ucrania, no? ¿Quién está atacando a Rusia, no? Y Putin decía que si estos misiles se lanzan, las cosas no se van a quedar así. Y decía que le van a pedir a él también suministrar tipos de misiles a otros territorios que están en conflicto con los Estados Unidos y lanzarlos encima de, ¿no? Y Rusia puede decir, ah, no he sido yo si los misiles han salido de, pues no sé, de Cuba o de estos países, ¿no? De por ahí, que hemos visto que incluso han llevado ahí submarinés nucleares, ¿no? Rusia. Entonces, toda esta cosa está pasando ahora mismo y... Y si son unos misiles estos que les llaman, vamos a traducir esto, ¿no? Esto después de que Joe Biden en Occidente concedieran permisos a Ucrania para atacar suelo ruso utilizando armamento de Estados Unidos, ¿no? Todos estáis presenciando las primeras, los primeros días de la Tercera Guerra Mundial en tiempo real, ¿no? Es este, este tuit, ¿no? Y tenemos estos misiles, ¿no? Misiles ATAK MS, ¿no? De los Estados Unidos que se lanzan en Crimea, ¿no? Esto es lo que he visto esta mañana, ¿no? Cuando el precio estaba en, pues no sé, 64 por ahí, no sé, 63, algo así, no sé en cuánto estaba, ¿no? Pero luego bajamos más, ¿no? Y mirando un poquito más por ahí, hemos visto esto, ¿no? Supuestamente MTGOX está distribuyendo Bitcoin y Bitcoin Cash empezando desde julio de 2024, ¿no? Y tenemos esta nota, esta carta que ha salido y lo tenemos aquí, ¿no? Estos pagos se van a hacer desde principios de 2024, ¿no? O sea, desde julio, principios de julio de 2024. Así que ahí tenemos, ¿no? Otra noticia que en su día la cubrimos. Según esas noticias empezaban a distribuir Bitcoin, no sé si a finales del año, octubre, algo así. Y nosotros decíamos, bueno, nos tenemos que preparar para finales de año, a ver cuánto van a distribuir. No está nada claro, porque mucha gente no significa que si distribuye van a vender, ¿no? Mucha gente, yo pienso, que si han aguantado desde 2014, 2015 hasta ahora, van a aguantar más. Porque incluso ahora, tener Bitcoin ahora es más seguro que tener Bitcoin en 2014. En 2014 no sabías que dentro de 10 años vamos a llegar a esta adopción y estos precios. Entonces, lo mismo, hasta les han hecho un favor a los de MTGOX, que les han obligado a tener hasta ahora. Se han convencido de que esto está aquí, no va a desaparecer. Y posiblemente no vendan, ¿no? Entonces, no significa que si se hacen esta distribución van a vender. Pero claro, siempre hay este miedo en los mercados, ¿no? Cuando vemos estas distribuciones. Entonces, el precio ha bajado más todavía. Y eso quiere decir, ¿no? Estamos preparados para finales de año, pero al final parece que van a empezar ahora en julio, ¿no? A principios de julio. Entonces, la gente, pues, se está preparando. Piensa que vamos a tener un bajón en los mercados si venden antes de tener el bajón grande, para decirlo así, ¿no? Así que yo creo que por eso tenemos este bajón. Solamente tenemos que ver que son efectos que no son fundamentales. La red de Bitcoin mineros, todo eso, están bien, ¿no? No hay nada que sea roto en Bitcoin, en su modelo, en su proposición. El sistema, o el problema en el sistema lo tenemos todavía, ¿no? Así que vamos a ver las buenas noticias, ¿no? Hay empresas públicas como esta de Japón, Metaplanet, que emite mil millones de yenes en bonos al 0,5% para comprar más Bitcoin. Estrategia Bitcoin que la inició Michael Saylor en el mundo corporativo. Simplemente, pues, coger deuda, ¿no? Crear esta deuda, ¿no? Bonos, están creando bonos como la deuda de los Estados Unidos o los países cuando crean deuda. Están buscando inversores, ¿no? Para vender esta deuda, recaudar dinero y comprar Bitcoin en este caso, ¿no? Y es lo que hace esta empresa otros mil millones de yenes. Ahora no he sacado la calculadora, no sé cuántos millones son. Seguramente no sean muchos, 10, 20 millones, no sé qué serán. Pero sí, más compañías, o, bueno, en este caso no más compañías, compañías que ya lo han hecho, lo siguen haciendo. Estrategia Bitcoin, que es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y es lo que quiere hacer esta candidata a la presidencia de Surinam, ¿no? Maya Parwe, digamos, ¿no? No sé si lo digo bien. Dijo en una plataforma social que se está postulando para la presidencia de Surinam, ¿no? Y quiere llegar al país a un estándar Bitcoin, ¿no? Y es lo que siempre hemos dicho ahora aquí en este canal. Van a empezar países pequeños, países que no tienen nada que perder, países que están, que están pues muy mal económicamente y tienen que hacer algo, ¿no? Hay un dicho que dice que si quieres resultados diferentes, ¿por qué siempre haces lo mismo, no? Entonces hay que hacer algo diferente para, pues para conseguir resultados diferentes, ¿no? Y aquí tenemos a estos candidatos, en este caso esta chica, ¿no? Porque es muy joven, vamos a llamar la chica, no mujer, Maya. Y tenemos a Nay Bukele, que son muy jóvenes y yo sinceramente apostaría todo para los jóvenes. Para jóvenes que como esta chica que hemos visto al principio, se están viendo que están en una situación que ya no hay ninguna oportunidad para nosotros, para los jóvenes, ¿no? Y hay que hacer algo y hay que hacerlo ya, ¿no? Entonces yo creo que las generaciones futuras van a apostar mucho por jóvenes, ¿no? Que están hartos de todos estos vegestorios, ¿por qué no decirlo así como Biden? Que se le va la memoria del momento que sube a un escenario hasta que baja, ya se le ha ido la memoria, ya no sabe ni lo que hizo, ni lo que habló, ¿no? Y bueno, tenemos estos dos, tenemos a Javier Milley, que parece que también quiere hacer buenas cosas. No es tan joven, pero parece que por lo menos no sufre de Alzheimer todavía, ¿no? Como Joe Biden, ¿no? Bueno, otra buena noticia que tenemos, si miramos así a largo plazo, ¿no? Y tenemos gráficos, ¿no? Tenemos gráficos que se activan después de 2016, ¿no? Este canal gaussiano que se ha puesto en verde la primera vez después de 2016, ¿no? Y estamos en el gráfico de dos semanas, ¿no? Esta consolidación de precio en el máximo anterior marcó el punto medio de un movimiento parabólico que pocos vieron venir, ¿no? Nos está diciendo realmente de que estamos aquí, esta acumulación, ¿no? Como le llama, ha sido simplemente, pues la acumulación antes del próximo movimiento parabólica que está por venir, igual que aquí, ¿no? Hemos tenido esta acumulación, se ha puesto en rojo, luego verde y acumulación, ¿no? Aquí también rojo, nos ponemos en verde y subida parabólica hacia arriba, igual que en 2017, ¿no? Y muchos analistas sí, cuando comparan estos ciclos de 2017 con 2024 ahora, dicen que esto ha sido como una acumulación realmente, ¿no? Todo esto, ni siquiera hemos tenido ese pico explosivo como aquí, esa subida parabólica que Bitcoin lo está haciendo, ¿no? Y que la vamos a tener ahora. Y esto ha sido solo, ha sido un ciclo, pero un ciclo de intermedio entre lo que está por venir ahora, ¿no? Y supuestamente, ¿no? Lo que nos viene ahora a esta subida parabólica comparada con 2017 y precios de, ¿por qué no? 300, 500 mil dólares. Vamos a ver si es verdad que, porque después de sufrir tanto, ¿no? Con todos estos bajones, estas noticias, MTGOX, Alemania también, ¿no? Que todo esto parece muy inoportuno, ¿no? Alemania, los mineros se están capitulando, ahora MTGOX, la guerra de Ucrania, parece todo tan inoportuno. Y sí, después de sufrir tanto, yo creo que nos vamos a merecer ese subido, ¿no? De 300, 500 mil, ¿por qué no? Esa es mi teoría, ¿no? O mi ilusión después de sufrir tanto, ¿no? Tenemos otro indicador aquí, que es la media móvil de 21, de 21, 21 semanas, ¿no? En gráfico semanal, ¿no? Desde que comenzó la carrera alcista, Bitcoin, en Bitcoin, cada corrección aterrizó en esta media móvil, ¿no? Nos estamos acercando a ello. Mientras hablamos, si la historia se repite, 61 mil dólares es el mínimo, ¿no? Vemos aquí esta media, que siempre hemos tenido ahí esos retrocesos en esta media. Estamos en un gráfico semanal, ¿no? Esto se podría convertir en eso, ¿no? En un toque y luego subida hacia arriba, ¿no? En esta semana. Toque ahí y subimos hacia arriba. Ahora sí que estamos un poquito por debajo de 61, ¿no? Estábamos en, bueno, 61, 100 y pico. Así que a ver si aguantamos ahí este gráfico, ¿no? Y vamos a terminar con esto, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades, nuestros goles, ¿no? Porque esto podría ser la última caída antes de llegar a 100 mil dólares, ¿no? Úselo para alcanzar su objetivo de apilamiento. O sea, objetivo de ahorrar y aguantar, o sea, más Bitcoin. Comprar más Bitcoin. 0,1 Bitcoin estás configurado de por vida. Estás, tienes la vida solucionada, tú, ¿no? Si llegas a 0,26, estás garantizado que estés en el top 1% de mundial, ¿no? Si llegas a un Bitcoin ya tienes riqueza generacional. Esta típica riqueza, ¿no? Que se transmite de generación en generación. Si llegas a 1,5625, tienes 10 minutos de potencia minera en 2028, ¿no? Y esto hace referencia en que en 2028 se van a minar cada 10 minutos 1,5625 Bitcoins, ¿no? Y, bueno, si tienes eso, pues es como tener esa potencia de 10 minutos de esta red minera de Bitcoin en 2028, ¿no? Y ahora, muy importante, si llegas a 6,15 Bitcoin, llegas a riquezas eternas, riquezas infinitas. Y tienes esto, tienes Hawk Talk, ¿no? Para traducirlo así, de grandes tamaños, de delanteras de grandes tamaños, ¿no? Ahora, esto es un tema un poquito delicado, pero aún así lo vamos a repasar un poco porque las estadísticas de este canal y el cripto en general es que somos más hombres que mujeres, ¿no? Ahora las mujeres perdonarnos, los hombres somos así y vamos a hablar un poquito entre los hombres, ¿no? Porque este es el vídeo donde quería llegar, se ha hecho viral y claro, como la comunidad cripto es muy cachonda para decirlo así, se lo toma todo a risas, ¿no? Pues tenemos un montón de memes, ¿no? Ahora, para los que no saben qué es esto, buscarlo en Twitter, ¿no? Porque hay gente por aquí que sí que pregunta, ¿qué es eso? He visto un usuario por ahí. Pues es esta chica, ¿no? Que se ha hecho viral por un vídeo, ¿no? Y vamos a llegar allí, ¿no? Pero no sé dónde está el que preguntó qué es, ah, qué es esto, qué es el Hawktorn, este, este, ¿no? Bueno, luego tenemos estos memes sobre los hombres, ¿no? Es un canal, he visto en mi canal, la estadística es que 99,3% somos hombres. Así que, ¿qué queremos los hombres? Una casa bonita, ¿no? Buenas vistas, un Lambo, Bitcoin que llega a un millón y queremos esto, ¿no? Lo que dice esta chica, ¿no? La imagen, queremos este Hawktorn, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues si vais un poquito, os voy a dejar este link, ¿no? Si vais un poquito en el post, este un poquito abajo vais a ver a la chica y vais a ver aquí este hashtag, ¿no? Entonces, si pincháis este hashtag vais a encontrar el vídeo. Yo no lo voy a poner, ¿no? Pero os podéis hacer una idea de lo que va un poquito, ¿no? Esto es su padre, ¿no? Dice, este es el padre de esta chica después de hacerse viral. Bueno, hay muchos memes, ¿no? Yo quiero cerveza, yo quiero esto. Hay chicos que se preguntan, hay chicas que están haciendo esto, ¿no? Y tenemos este meme, ¿no? Seguro que este está pensando en otras mujeres. Si este está pensando, ¿le estoy diciendo o no le estoy diciendo que me haga un esto, ¿no? Hay un montón de memes, ¿no? Y más abajo vais a ver el... Este es el vídeo, este es el vídeo original, ¿no? Que es el típico, es el típico, ¿no? Que va por la calle preguntando sobre relaciones, sobre chicas, qué piensan las chicas que quieren los chicos, etc, etc, ¿no? No sé si es este... Sí, el vídeo, ¿no? Que son 30 segundos y aquí también. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Para que os ríais un poquito. Pero es de risa. Es para echarnos unas risas porque, bueno, con este precio hay que entretenerse de alguna forma, ¿no? Pero verlo, verlo porque es curioso, ¿no? Se ha hecho viral y, claro, la comunidad cripto ha traducido todo esto, pues, al mundo cripto, ¿no? Así que comentadme, decirme qué os ha parecido, ¿no? Bueno, vamos con los comentarios. Bitcoin es dinero ilusorio, nos dice Marco de la Cruz. Bueno, Marco, dime qué no es dinero ilusorio, ¿no? Cuando realmente, si te has educado, ¿no? Historia monetaria, qué no es dinero ilusorio. El dinero tiene unas propiedades que tiene que cumplir. Sí, está claro que el dinero fiat es dinero ilusorio. ¿Qué otras formas de dinero podemos tener hoy en día que no sean ilusorias, que no sean una ilusión, ¿no? Dínoslo y yo lo voy a cubrir aquí, ¿no? A ver si nos iluminas un poquito, nos dejas algo más detalles y lo cubrimos más, ¿no? Pero hasta ahora hemos visto, para los que hemos estudiado y tenemos cientos de horas de educación sobre Bitcoin, historia monetaria y económica y macroeconómica, Bitcoin es lo único que tiene y cumple con todas las propiedades del dinero. Así que edúcate un poquito y si sigues pensando así, dinos, después de la educación, ¿no? Dinos qué es lo que es dinero que no es ilusoria y realmente es dinero fuerte. Y aquí lo cubrimos y, ¿por qué no? Si nos das esa solución o opción para salir del sistema este manipulado que hemos visto que existe, pues lo hacemos. Bueno, gracias por comentar de todas formas. Torres, no, en mi opinión es un error hablar sobre Solana y no sobre Caspa. Con todos los avances que están generando en cuanto a tecnología, además, hace pocos días los desarrolladores de Caspa han compartido escenario con el responsable de desarrollo de Marathon Digital, la mayor empresa minera de Bitcoin. Saludos, sí. Caspa no lo tenemos en el portofolio, es otra primera capa que sí es muy conocida, muy buena. Hay muchas, ¿no? Entonces, nosotros adoptamos o cogimos Solana cuando empezamos con este portofolio de prueba, ¿no? Entonces, como lo tenemos en el portofolio y hemos tenido todos estos avances, pues he hablado sobre Solana. Pero sí, Caspa también tengo entendido que es un buen proyecto. Y yo personalmente no lo tengo, no lo cogí en sus primeras etapas, no voy a cogerlo ahora. Y Solana es de moda, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Entonces vamos un poquito con las narrativas, pero Caspa también es un buen proyecto, ¿no? Para los que les interesa. Alberto Plaza, genial. Cada día te quiero más. Dices cada vez, cada vez seguir el plan, que es trabajar, ahorrar, invertir, repetir. Sí, es... Si no tienes un plan bien estructurado y en la mente, día tras día, pues poco... La verdad que poco puedes hacer en la vida. Y parece frase cliché más. Yo sé que no, pues encierra una verdad libertadora y me daré la libertad para decir qué veo en ella. Pues sí, hay que trabajar para generar un respaldo que no quieras que te roben. Pues el paso lógico es ahorrar para rápido invertir. ¿Pero en qué? Pues en un bien que no te puedan quitar ni desvalorizar y eso pasa a ser una inversión, una que tiene que repetir para la liberación exacto. Antes de hace cientos de años, cuando se trabajaba con oro, oro puro, tú trabajabas ocho horas y no necesitabas entender de economía, macroeconomía, ciclos económicos, inversiones, porque ahorrabas lo que ganabas, el oro. Lo tenías ahí y con el tiempo el oro se revalorizaba o comprabas con el tiempo, comprabas más cosas con ese oro, no menos cosas, que pasa ahora con el dinero fiat, ¿no? Porque si todo el mundo ahorra, trabaja y ahorra este oro, pues se hace escaso, el dinero se hace más escaso, ¿no? Entonces, con el tiempo compras más cosas con la misma cantidad de oro, ¿no? No, no al revés. Espero que me entendáis. Pero ahora no vivimos ya en ese mundo, vivimos en una mentira, vivimos una ilusión, ese dinero ilusorio, ¿no? Como dice aquí Marco de la Cruz, ¿no? Y rápido tenemos, si queremos invertir o tenemos este plan de trabajar, ahorrar, invertir, repetir, es que lo tenemos que hacer rápido, ¿no? No vale de nada ahorrar este mes 500 dólares, euros, lo que sea, y pensar, bueno, pues lo tengo ahí y el año que viene invierto, ¿no? Hay que hacerlo ya, ¿no? Y hay que hacerlo en algo que es lo más, que no pierde valor y que no te lo pueden robar, ¿no? Que es Bitcoin. Bueno, Mr. Darwiniano, durante la hiperinflación venezolana, y esto te lo escribe un venezolano que lo vivió en sus carnes, los que fueron destruidos fueron la clase media y clase alta, porque los pobres simplemente no tenían ahorros que fuesen destruidos por la inflación, ¿no? Y sí, es lo que he dicho yo, que los primeros que sufren son estos millonarios, multimillonarios, que se quedan sin toda la riqueza que han trabajado toda la vida, porque normalmente los multimillonarios son 50, 60, 70, 80 años, ¿no? No son los 20 y 30 años. Entonces has trabajado toda la vida para construir esta riqueza generacional muchas veces y te la están robando con la inflación, ¿no? Y sí que es verdad que luego Sabo Sarren dice verdad, pero eso no quiere decir que no afecte a la clase muy baja, pobre, ¿no? Ellos pasaron su gran mayoría de ser pobres a vivir en la indigencia y sobrevivir a base de limosna del gobierno, sí. Los únicos beneficiarios a larga fueron los afines que demostraron ser útiles al poder. La ley de hierro de la oligarquía no hace excepciones. Un saludo y suerte, sí, así es, ¿no? Murciano, Murciano, Solana, no. Solo compro Bitcoin, perfecto. Solana es Isolana, Ethereum. Todo lo que hablamos en este canal que no es Bitcoin es ir un poquito más allá en la curva de riesgo. Cuanto más vamos por más arriba en la curva de riesgo, más beneficios, pero más riesgo también. Entonces simplemente queremos hacer un poquito más ganancia para que al fin y al cabo podamos conseguir más Bitcoin, ¿no? Pero para los que no se quieren meter ahí, Bitcoin directamente y olvidarse de otras cosas, ¿no? Sabo Saren le dice, igual le contesta, bien. Seguir los cantos de sirena lleva el barco a pique. Un saludo y suerte, ¿no? Sí, hay mucho riesgo, nos quiere decir Sabo Saren, ¿no? O sea que si si seguimos estocando sirenas y el barco va a pique, hay que tener cuidado, es verdad, ¿no? Pero la historia nos dijo eso, ¿no? De que hay más ganancias en las monedas alternativas, también más riesgo, ¿no? Porque si miramos ahora este mercado de estas burbujas, pues están todas en rojo, ¿no? Y si Bitcoin ha perdido un 5% de ayer, pues tenemos aquí, pues no sé, tenemos 8, 9, 5, 7 y todo lo que han perdido de antes, ¿no? Así que es Cuidado con eso, tiene razón, ¿no? Murciano, Kobe Bryant Sí, del vídeo de ayer que decía que el trabajo no está hecho MicroStrategy es MST Perdona, MSTR Gracias por comentar Un like de libertad descentralizada Nadie Nemo, la mejor Los mejores alfas los dicen los perritos de todo Bitcoin Bueno, aquí Nadie Nemo nos dice más de lo mismo de que Bitcoin no es viable en el tiempo Matemáticas que hay que subir el tamaño del bloque y que la única opción es duplicar el precio o ampliar el supply Pues todos sabemos lo que va a pasar Por eso tonto nos gusta Bitcoin Está claro Ni el supply se va a ampliar ni se va a aumentar el bloque de duplicar el bloque, ¿no? El tamaño de bloque duplicarlo, ampliarlo A más demanda Mismo supply Misma oferta El precio tiene que subir O sea que la opción duplicar el precio El precio tiene que duplicar Por eso estamos aquí, ¿no? No estamos por otra cosa, ¿no? Y aquí nos habla un poquito sobre los runes que vienen de BSV sus desarrolladores destaca Bank no sé qué Bueno, cosas en runes, ¿no? Pronto entenderéis que los bloques pequeños están en jaque Bueno Supongo que la historia la historia lo dirá pero ahora mismo no estamos en jaque es lo único que tenemos para protegernos de estos ladrones y vamos a seguir vamos a seguir con el plan Vosotros tenéis el plan de darle al like compartir suscribirse al canal vamos a llegar a esta gente para que vea realmente el problema el matrix o como lo queráis llamar el sistema manipulado en el que vivimos y cuál es la solución ¿no? Que la solución es un dinero que no sea una ilusión ¿no? Como dijo ese ese usuario ¿no? Y tenemos Bitcoin ¿no? Ese es el plan vuestro también el mío y el de todos es trabajar ahorrar invertir repetir es lo que tenemos que hacer y nos vemos en el siguiente vídeo